Las urgencias y emergencias son una cuestión de vida porque atendemos con mucha frecuencia patologías tiempo dependientes, es decir, patologías donde el tiempo hasta el diagnóstico y hasta el inicio del tratamiento adecuado va a condicionar el pronóstico del paciente y por tanto su supervivencia. Solemos utilizar la frase de que el tiempo es cerebro o el tiempo es corazón. Si habláramos de una parada cardíaca, por ejemplo, la atención en esos primeros minutos es la diferencia entre que ese corazón vuelva a latir o se produzca un desenlace fatal. Cada minuto es vida, es cerebro, es corazón, es miocardio. Entonces, si no podemos adelantarnos a lo que va a pasar y estar muy pendientes del paciente, vamos a perder posibilidades de supervivencia. Lo que tiene que hacer es actuar rápido, tener las ideas claras, dar órdenes, no desde un papel de superioridad, pero sí para el control de todo el equipo sanitario y tiene que trabajar en coordinación con todos ellos. De forma que la actuación en esos primeros minutos es definitiva para lo que pase a continuación. Por tanto, es una cuestión claramente de vida. Para mí, ser médico de urgencias es ser un todoterreno, es ser aquella persona que tiene que tener una agilidad mental rápida, que tiene que saber solucionar un problema en menos de 5 o 10 minutos, quizás menos. Tenemos que tener mucha capacidad porque abarcamos muchas áreas de la medicina, pero además tenemos el reto de saber identificar la situación de gravedad entre tanta patología menor que vemos. Tenemos que estar actualizadas todo el rato leyendo protocolos, tenemos que ser muy previsores y tener las cosas muy claras. Y luego también, de alguna forma, la empatía, la empatía que puede tener con el entorno. Que haya alguien que les tranquilice, que de una manera empática les diga todo va a salir medianamente bien o todo va a salir bien, pues eso yo creo que también es un rasgo muy importante. Para que el paciente tenga el mejor pronóstico, todos los eslabones deben de funcionar. Esa coordinación hace que a veces simplemente con mirarnos a los ojos sepamos lo que tenemos que hacer, sepamos lo que mi compañero necesita, lo que el otro compañero está pensando. Cada uno hace una función, todas son importantes y yo creo que es el área de la sanidad o salud en la que mayor peso cobra la palabra equipo. Las urgencias y emergencias tienen tantas peculiaridades que son únicas, que son exclusivas, que merecen que se forme específicamente en eso. Es la forma de unificar que todos los profesionales tengamos la misma formación, la misma capacidad y las mismas competencias para atender a los pacientes. Que la atención sanitaria sea equitativa, que todos podamos tener los mismos contenidos teóricos y la misma formación y que no dependa de ti y de tus recursos, incluso económicos, para poder formarte a nivel de urgencias. Creo que tenemos un reto muy bonito en el corto plazo, que es la aprobación de la especialidad de medicina de urgencias y emergencias y la llegada de nuevos residentes a los que debemos formar y debemos convertirlos en los mejores residentes de medicina de urgencias y emergencias. Los momentos más gratificantes de nuestra profesión son aquellos en los que, cuando atiendes a un paciente, te das cuenta de que tocas realmente lo que puedes hacer por él. O sea, la atención es muy rápida, pero también los resultados y lo que puedes ir viendo también son muy rápidos y eso lo percibes con una claridad extrema. Si tuviera que seleccionar dos palabras para definir la profesión, sería una imprescindible. Obviamente son los que nos pueden ayudar a salir de ese momento complicado. Y luego también una que es muy importante, que es esperanza. Esperanza, sobre todo, no solamente para el afectado, porque el afectado en ese momento crítico no está para pensar mucho lo que le está ocurriendo, pero sí para la familia. Sin vocación es imposible dedicarse al ámbito de las urgencias y las emergencias. Tenemos que estar 24 horas al día, 365 días al año, y eso sin espíritu de sacrificio es imposible desarrollarlo. Es dedicación y entrega. Dedicación de tu vida, dedicación de tu horario y entrega al paciente, entrega al servicio, sin ningún tipo de interés más allá que el propio paciente. Gracias. 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 Gracias.